Vamos a bajar. Es como que se recostó un caballo por acá, o durmió, se acostó una siesta. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una pesca en un lugar, en una zona que ya vengo probando hace un tiempo, así que hoy el clima está lindo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Un corralcito. Hermosa siesta tarde de domingo, estamos en julio, pero hoy parece un clima primaveral. No sé si tirar desde acá arriba o bajarme allá. Vamos a bajar. Allá ven, ahí estuve yo hace un ratito. Bueno, sospecha que no se van a dar cuenta. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Lindos pati, eh! Bueno amigos, así arrancamos jornada de pesca Gracias por ver el video 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 Corte Y nos vemos en la próxima Jornada de pesca No sé si Se juntaron Y nos vemos en la próxima Disculpen Disculpen Y nos vemos en la próxima No sé No sé No sé No sé No sé No sé